abrir el tarro pa abrir el tarro y curarme el corte dejar el curro currar el doble como empieza ya me acordé que en el hockey me lo habían recomendado hace banda un tema que me había encantado es más lo reaccioné con el chompy a este tipo no sé si te acordás chompy papá y pero quedate acá chompy no te vayas no te vayas porque tengo trompa no sé si te acordás chompy que habíamos reaccionado bajo que un tema que no había recatado que el final de un directo la rompió pero bueno está sé qué decirles porque tienen buenas Jordans pero cuantos meten triples para el sueño y cálculo mac 1 para el nervio entremedio dry duro ahora me hago fotos con los fans algo como otoman no me adapto bien necesito un plan todo mal pintaba chorro un portal ni una vez canto lo guardaba en un forro polar del decathlon en el pecho no amigo gol es el tipo tremendo a mí no me chanta chupa verga andate si querés wow pero que es arpao gil wow me está sorprendiendo hijo que me está gustando como las arritmando hecho goretex en la pierna de pantol rey en el control ajustado palo y gol no sé qué día es hoy no hay señales por mis homeboys lejos de los convoys policiales me bajé a sevilla en ave zapatillas de baloncesto y chinillas en cajetillas de camel tote vivió el ambiente denso y una roja me está gustando bastante el ritmo el ritmo con lo que está manejando es bastante adictivo me da ganas de hacerme un freestyle con una base así otro te lo juro más de eso antes de perder todo nadie está a la altura esto parece 2002 todo está en la altura grafiteros en billboard que rapea del 2002 o sea yo nací en el 2002 pero está loco cuando yo nací él estaba trapeando pues no nací ahí él estaba trapeando hay clas me trae mis nike altas hay oversize yo si hablo sube el price mis socios acá un super ice que no lo superáis ando por yuk trae la cus el uber drive sampleo da veos de buderson terpeno puro yo si no como adelgazo y si me pego sudo desde el día uno apuro el día cafeína y humo conozco el word map donde se acudo no 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 es que te diría que es bestial pero me está pareciendo una locura joque en este tema desgracia que significa el título o se o ver si si alguien sabe acá en el chat que significa el título cheto levanto y warm up all black todo oscuro vuelvo a las pistas a jugar y solo fumo yo tampoco entiendo como estoy tan duro no te saca ese matusa y hazte uno un chasquiro y me abren el champán pura en el diván no va ciego hay no amigo no no sé si entienden que cuando entra palabra abrió la boca una banda pero no sé si entienden lo increíble que es totekin para entrarle hacia la base o sea te rapea como con clase o sea es como que no sé oro tiene una elegancia al rapear mira mira escuchen como entra tipo con una elegancia es como sobre sobredimensionado sería la traducción que es sobredimensionado o agrandado pero contigo no le he puesto los cuenos al antidepresivo bro me pide el dni para de mi edad no se lo creen esto parece san vicente o el portero de la crema en 20 años todo lo que he hecho está en el top 10 pijama en cuenna tira más líneas que punky déjame verla pero fue bastante el contenido como la enlazó amigo rugas de tus 100 y sabré si ha sufrido en carne cuánto cuesta hacerlo bien tú te tira a guardería y te responden los bebés yo me tiro a artillería y me hacen hasta los alex a ver acá hay otro que me puso cuando las prendas sólo son muy grandes se le dice me crees yo soy de esa generación que nos salvaremos el mundo lo romperemos y aunque en mi cara viva la depresión tranquilo pero para mí estar bien ponerme de mal humor tiene sus ventajas no petarlo tan fuerte y es que te deja una experiencia de 40 con hombres de 20 allí en tu pero esa ventaja ya la depresión para un poco igual la ventaja la depresión es que escribí unos temas que le causa depresión a otra gente o sea increíble lo que puede escribir tu barrio será jefe aquí el conserje a día de hoy nadie ha resuelto el escape room de mi mente sinceramente no eres nadie hasta que tenga type beats el sastre pregunta mi talla para robar mi nike los músicos que admiro dicen que estoy en my prime shit si eres betoven soy su profe dime joseph hayden una clase de cultura general me acaba de dar o me acaba de dar a mí no sé si ustedes dan ahí activo con lo que dice pero waaah ido el tote amigo ido yo era mentira mi primera reacción entonces a ver lo voy a escuchar de vuelta el tema y tal vez entienda más 16 facturas por mandar yo tengo más mails en cola que tú feliz por bajar he enterrado ya un par de amigos me escondo para llorar pero vivo si miro a mi sobrino y pienso coño soy igual costuras para volar posturas para fumar que ayudan a recordar texturas del primer disco de ayan reacciones en twitch con temas que están tan sobreactuas para que le tiro a la gente de twitch sinceramente no tengo en twitch sinceramente no eres nadie hasta que tengas o sea o sea no entendí tipo type beats como propios beats o sea igual amigo quiero escuchar atentamente lo que dijo acá porque fue a a volar a la cabeza o sea le tiró a los videoclips no a los reaccionadores ojo yo ya me había asustado y dije no me mato y eso que su padre le enseñó desde pequeño la poesía por las drogas por el rock por el sexo y así es yo, y así es yo, y así es yo, Tote King vivió más mi de bestia y así es yo, y así es yo me encantaron los dos me encantaron, me encantó mucho como entró realmente porque me impresionó también a ver el ritmo pero la entrada de Tote King también fue hasta locura wow, que demon por las drogas, por el rock, por el sexo y así es yo, y así es yo Tote King vivió más mi de bestia que demon amigo, que demon, que demon que demon, que demon